Camino a la ciudad Cuando Juan Diego contó Lo que le había pasado Que falta de devoción Que hasta el obispo dudó Que un indio desarrapado Viese a la madre de Dios Al ser de día Ave María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció a Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana Al ser de día Ave María Una mañana Nos encontramos reunidos Para continuar esta preparación A Jesús por María Treinta y tres días Donde vamos caminando Para meternos ahí en ese Corazoncito de Nuestra Señora Y decirle mamá Somos todos tuyos Hoy ya nos encontramos Estamos en el día Día número 11 De esta preparación Y qué bonito Pues que vamos caminando Juntos como comunidad Así que mucho ánimo Y no se me vayan a desanimar En este proceso Vamos a iniciar Con una oración En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Del todo a vos Y en prueba De mi filial afecto Te consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy Todo tuyo Madre bondad Guárdame Y defiéndeme Como hijo Y posesión Tuya Amén Inmaculado Corazón de María Sed la salvación Del alma mía Nuestra Señora De Guadalupe Ruega por nosotros En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bueno En esta lección De hoy Recuerden que Estamos siguiendo El método De San Luis Y que nos dice Que los doce Primeros días Es vaciarnos Del mundo Conocer pues Que es lo que nos aleja De la presencia amorosa De nuestro Señor Y que realmente Lo que nos tiene que mover En esta consagración Lo he dicho varias veces Es el amor por Jesús Que Nuestra Señora No se va a quedar con nada Que nosotros nos damos Nos donamos a ella Pero que ella Inmediatamente Nos presenta A Jesús Por eso dices A Jesús Por manos de María Bueno Y la lección de hoy Es la nueva era ¿Qué es la nueva era? Esto es una corriente Hoy en día La definición Mejor es Que es un supermercado espiritual Eso es una mezcla De todo Entonces Generalmente Vienen unas corrientes Orientales Donde las personas Dicen No Esto de aquí Me gusta Esto de aquí Me gusta Y entonces Voy mezclando Y uno se va Como confundiendo Porque uno va diciendo Mira esta señora O este señor O este chico Como que tan espiritual Pero como que Tiene cositas por ahí Y muchas veces Es porque uno no sabe O sea es capítulo 4 Dice mi pueblo Se pierde por falta De conocimiento Y hay muchas cosas Que realmente Uno desconoce Y que uno no sabe El trasfondo Y nos vamos Como que metiendo Por ahí Porque es algo Más tranquilo Más relajado Más chévere Bueno Vamos a Génesis 3, 4, 6 Vemos que La serpiente En el relato De Génesis Le pone Como la tentación A Eva Y le dice 4 mentiras Vamos a leer La primer mentira Le dijo Que si comes Del fruto prohibido No morirás No moriréis Es que Dios sabe Que el día Que coma Del fruto Del árbol Se le abrirán Los ojos Y seréis Como dioses 3 Se le abrirán Los ojos Y seréis Como dioses Y la cuarta Conocerás El bien Y el mal Tener un conocimiento Del bien Y el mal ¿Listo? Entonces Estas mentiras También son las que nos presenta La nueva era Cuando uno va Que le lean las cartas Que lee el horóscopo Que Bueno No sé Que lee el chocolate Es que casi no No tengo así como un amplio conocimiento De toda esta cultura Pero Más o menos así Bueno Entonces la primer mentira No moriréis Y que nos presenta La nueva era La reencarnación O sea En la nueva era Lo que nos presenta A las personas Es No es que La persona no se muere Va reencarnando Entonces va pasando De cuerpo en cuerpo O en animal Depende como se haya comportado Y al final Hay una fusión Se va del todo Cuando ya cumplió Su ciclo Su vida Entonces Se une totalmente A Dios Y tiene una falsa Concepción de Dios Esto va contrario Totalmente A nuestra fe Ya el Papa Francisco Lo ha dicho muchas veces En Hebreos 9.27 Dice que Tenemos una sola muerte El hombre muere Una sola vez Y después Viene para él El juicio Es lo que nos habla La palabra de Dios Entonces También Que nos pregona Pues La segunda mentira Se os abrirán Los ojos Igual La nueva era Nos propone Lo mismo Que la serpiente A Eva Y para esto Que nos ofrece La nueva era Todo lo de adivinación O sea Se os abrirá O sea Usted quiere saber Qué le trae el futuro Usted quiere saber Si le están siendo infiel Usted quiere saber Si se le perdieron Las llaves Dónde está O quién se le robó Un chicle No sé Entonces Te ofrece Variedad de cosas Entonces Lectura del tarot O adivinación La lectura Esta de la bolita Bueno no sé Te ofrece Cómo abrirte los ojos Contrario a nuestra fe Que ya vemos Cómo en Deuteronomio 18.10 Y en Jeremías 29.8 Nos habla Que la consulta De horóscopos De astrología Y todo esto Va Conforme Y contrario Contrario A la voluntad De Dios Va conforme A la voluntad Del enemigo O sea No es lo que Dios Nos propone Y la tercera mentira Igual Es Seréis como dioses Entonces ¿Qué nos propone La nueva era? Una relación Con Dios Pero ven a Dios Como una energía Si lo ven Como una energía Ven energías Positivas y negativas Esto Se usa mucho Y yo sé Que muchas personas No lo usan Con mala intención Y tampoco vamos A decir Ay no es que Aquí como que Buenas energías Entonces ya Es de nueva era No Pero ellos Lo que hacen Es ver las energías Positivas y negativas Y decir que Dios Está en todo En todo Entonces llegamos A un panteísmo Donde no Donde va en contra A la doctrina Católica Que habla que Dios No es una energía Ni es impersonal Sino que es Un ser supremo Dios Dios nos ama Nos ama Y si bien Está en todo Nosotros podemos Contemplar a Dios En la naturaleza Como lo hacía San Francisco De Asís No todo es Dios Si me hago entender O sea no es que Esto sea un Dios Para mí O esto sea un Dios Para mí O mi celular Es la diferencia Y la cuarta mentira Es Conoceréis El bien Y el mal Entonces La nueva era Pues se Se caracteriza Por ese Relativismo Moral No tienen Espiritualidades No tienen Como un régimen Moral Sino es lo que Tú vayas sintiendo O sea no importa Tú descubriendo Como tú te sientas Bien Lo que tú Si te quieres tirar Del piso Número 15 Eso es lo que Tú quieres Y hay que respetarlo No luchan Por la vida O sea Van Deformando Y al no Tener una Claridad moral Entonces Todo es bueno Todo es chévere Y todo es posible Hay que tener Mucho cuidado Con eso Porque tristemente Muchos católicos Hemos caído En eso Porque no teníamos Conocimiento Pero otros Muchos Porque les da pena Decir O porque es que Es muy chévere Ya el Papa Francisco También nos ha dicho Del yoga Va contrario A nuestra fe Y muchos pueden Estar diciendo Pero como Si es que esto Esto es relajación Esto no sé Que no La iglesia nos propone La meditación Es muy diferente Porque el yoga Va centrado A mí A encontrarme Con la nada Un silencio No sé qué Muy contrario A cuando yo adoro Cuando yo medito Que es hacer Un silencio interior Para encontrarme Con Dios Mi salvador Con el Señor Realmente Hay muchas técnicas Por así decirlo Para que sea más Entendible Que nuestra fe Nos propone Para vivir bien No con esto Queremos decir No entonces Porque te están Proponiendo Estás en un estrés Y te están proponiendo Esto para calmarte Entonces la iglesia Quiere que estés mal No Al contrario La iglesia Como madre Y como maestra Te tiene unas herramientas Maravillosas Si estás pasando Por momentos De estrés Por momentos De angustia No sabes Que está pasando Con tu hogar Con tus hijos Y quieres recurrir A que una persona Te ayude A hacer brujería O hacer todos estos ritos Ven Acude al sagrario Ve a tu iglesia Ve a tu iglesia Más cercana Y pídele a Jesús Ofrece el santo rosario Realmente Se los puedo decir Yo he visto Milagros de personas Que rezan Insensablemente El rosario Pidiendo la gracia A nuestra señora Que interceda Por restablecer Un hogar Por la salud De un enfermo En internet Hay un testimonio Maravilloso De el mayor regalo Que el testimonio De matrimonio De un hombre Como por cinco años Rezó el rosario Todos los días Para que el Señor Le volviera A restablecer su hogar No necesitamos Este supermercado espiritual Tengamos mucho cuidado Porque mata el alma Realmente te aleja de Dios Recuerden que el demonio También da Pero lo que quita Es mucho más grande Entonces bueno Si has reconocido Bueno si yo tengo esto Yo he vivido esto Como así Yo creo en esto Que debo hacer Tranquilo No te preocupes No te asustes Confiésate Instruyete Busca Busca el catecismo De la iglesia católica Lee Lee la palabra de Dios Piel Al Espíritu Santo Que te pueda iluminar Y si necesitas ayuda Escríbenos Que te podemos orientar Pero realmente no tengas miedo De salir de esto Que lo que vas a encontrar Es maravilloso Lo que Dios tiene para ti Es la paz interior Que lo que nadie más Te puede dar Dios te lo puede dar La paz que tú encuentras En la fe En la vida De la gracia En la consagración Nadie más te la puede dar Realmente es una gracia Muy especial Entonces bueno Ánimo ¿Cuál es esta tareita De este día de hoy? Examinar nuestra conciencia Vamos a hacer ese examen De conciencia Donde vamos a ver En qué momento De nuestra vida O qué de estas prácticas De la nueva era Yo he practicado O he llevado a otros A practicarla Y vamos a buscar confesión O pues si es un pecado Venía al pedir La gracia del perdón Dios los bendiga Vamos a hacer Nuestra oración final Vamos a pedir Esa gracia Nuestra señora De ser fiel En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Nombre del Padre El Hijo Y al Espíritu Santo Amén La paz del Señor Este contigo Con tu espíritu Con tu familia Y no te olvides De orar por mí Dios te bendiga Proclama mi alma La grandeza del Señor Si alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su sierva Porque ha mirado Con mi pequeñez Las generaciones Me felicitarán Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Proclama Mi alma Proclama Mi alma Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltes Y a los humildes A los hambrientos Los colmatefienes Y a los ricos Los despide vacíos Los despide vacíos Proclama Mi alma Proclama Mi alma Proclama Auxilia Israel Su siervo Acordándose De la misericordia Como lo había prometido Nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Proclama Mi alma Proclama Proclama Mi alma Proclama 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 Mi alma Proclama Proclama Mi alma Proclama Mi alma Proclama Mi alma Proclama Mi alma Gracias.